Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 7 de febrero. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. Desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022, los descubrimientos de fosas clandestinas en varios puntos de El Salvador han derivado en el hallazgo de 45 cuerpos de personas desaparecidas. Otras fuentes, sin embargo, han advertido que el número de víctimas podría ser aún mayor. Casos como el de Chalchuapa, hasta la más reciente fosa descubiertas en El Paisnal y Nuevo Cuscatlán, con el hallazgo de 26 cuerpos, ponen en entredicho las reducciones de homicidios anunciadas en la publicidad gubernamental, según expertos de seguridad. De acuerdo con estos expertos, la práctica de desapariciones de personas que luego son encontradas en cementerios clandestinos en más cara las estadísticas verdaderas de homicidios, y la indulencia de las autoridades para enfrentar el fenómeno de las desapariciones en anteriores y la actual gestión, en lo que ha permitido que se extienda. El Salvador reportó el número más alto de fallecidos por COVID-19 de los últimos tres meses, en medio de la cuarta ola de contagios provocados por la variante Omicron. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud reportaron 10 fallecidos en el día domingo, seis de los cuales eran mayores de 70 años, el resto se encontraba entre los grupos etarios de 40 a 70 años. Sin embargo, centros académicos extranjeros desmienten las cifras oficiales y apuntan a que el saldo mortal del COVID-19 sería mayor al oficial, llegando a 18 decesos el mismo domingo. El Salvador tiene cuatro semanas consecutivas reportando incremento en las muertes atribuidas al coronavirus. La Cancillería de Nicaragua reclamó a su homóloga de El Salvador una serie de incursiones de buques militares en aguas marítimas nicaragüenses el pasado 4 de febrero al suroeste de Punta Cosiguina, Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses pidieron a El Salvador mantener los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca, compartido por los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses como zonas de paz, desarrollo sostenible y seguridad. No se reconoce por el momento si El Salvador ha dado respuesta al reclamo de Nicaragua. La Fiscalía presentó el pasado domingo la acusación formal en contra de Julio Hernández, José Orellana y David Rivera, y dos mujeres por el asesinato de la enfermera de Liz, Iris Martínez y el taxista Javier Rivas. Los cuerpos de ambos fueron encontrados calcinados el pasado 4 de enero en el municipio de Rosario de Mora del departamento de San Salvador. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el día anterior y no fue hasta 10 días después que se confirmó mediante prueba ADN la identidad de los cuerpos. Los acusados se enfrentarían a los cargos de desaparición de personas, homicidio agravado, robo de vehículos y agrupaciones ilícitas. Qué bueno que se haya informado con nosotros, los esperamos en la próxima edición.